La Guardia Civil ha detenido a una ganadera de 47 años por la muerte de cerca de 350 cabras por inanición. Durante el registro de su explotación ganadera también encontraron 36 animales vivos entre los cadáveres, eso sí, en condiciones deplorables ya que permanecían encerrados sin agua ni comida. Los agentes dieron aviso de lo sucedido para garantizar la supervivencia de los pocos ejemplares que quedaban vivos. El arresto se produjo en la comarca de La Litera, en Huesca y se engloba en la operación Maximus, mediante la que desde el pasado año ya se han detenido o imputado a seis personas por maltrato animal.